Hey que tal a todos gente, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos en FNAF Juniors, un nuevo FNAF que tengo muchas ganas de jugar, que me lo han recomendado demasiado y que es bastante terrorífico, así que nada gente, si les gusta este video por favor dejen like, escríbanse y comenten para más videos así, vamos a ello. Ok, 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 y empieza el verdadero juego gente, vale, esto nunca supe que era, que es esto? Ok, el animatrónico, el coso entró a un animatrónico, quien se ve embrujadito acá? Vale, está Foxy, Frey se fue, ah no Frey está, ok Frey ahí ya se fue ahora si? Ok, acá no hay nadie, acá parece que tampoco hay nadie, vale, 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 no, no estoy viendo a nadie en otras cámaras que no sea aquí, ok, aquí está Poppet, y la cámara se ve como muy titilante, no? Diría yo, nada vale, se fue y sigue igual, es tontería mía, no veo nada curioso eh, sinceramente, el Foxy se fue, no dejó huella, eh vale, chica, chica salgo por favor, Ok, no dejo huella, la cámara sigue igual, eh, no veo, no veo nada raro, sinceramente, ok, aquí la cámara está glitchando eh, pero estaba, no pero a ver, que onda? No entiendo muy bien eso de los glitch, porque, ok, es esto, tiene que ser esto, 100%, es Poppet, no? es Poppet, si, si, es Poppet, si no es Poppet, amigo, yo no sé que voy a hacer, es Poppet Bien, amigo, bien, ok, uno de dos, la puedo hacer sin reparar a nadie, vale, 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 perfecto, 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 vamos a esperar a que el animatrónico, el fantasma entre un fantasma, increíble Entra, 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 vale, eh, acá no veo nada interesante, sinceramente, ok, Poppet otra vez Hola Foxy, es Foxy, es Foxy, 100%, es Foxy, amigo, si no es Foxy, me retiro del gaming, amigo, es Foxy, 100%, es Foxy, ¿no? Eh, pues no, no era Foxy, es que no siempre dejan una señal clara, ¿sabes? Es lo que en parte le da la dificultad al juego Pero ese es el problema, al no dar una, eh, señal clara, básicamente puedes perder demasiado ¿Poppet otra vez? Mira que, o sea, entró Poppet y empezó a titilar la cámara, eh, yo lo escogería Si no es Poppet, eh, me retiro del gaming ya, de verdad ¡Era Poppet otra vez! No me la contés, amigo, de verdad, es en serio Bueno, investigación completa Vale, a ver Seguimos con el reto de no reparar a nadie, ¿vale? Vamos a ver quién se va primero Vale, se va la chica y se va a Bonnie, al mismo tiempo Y no veo huella Creo que no, ¿verdad? Se va Foxy, ah, es que no había entrado Estoy buenísimo para estos juegos, amigo, de verdad Tienes que darme ¡Ay, amigo, gracias! Gracias, hermano, si no, nunca me iba a pasar esto Si no, nunca me iba a pasar esto Y no más, dos más, dale Dos más, me sale Balloon Boy otra vez Es una partida regalada, hermano Esto se tiene que ganar 100%, eh Esto se tiene que ganar 100% Se va Poppet, no deja huella Vale, está Freddy y Bonnie Freddy y Bonnie No veo que dejen Huella Freddy no dejó huella, ¿vale? No quiero descartar a nadie tan rápido Pero yo diría que ni Freddy Ni Puppet son Vale, aquí noto mucho glitch, eh Ok, no es Chica ni es Bonnie, yo creo Uy, Foxito Foxito, Foxito Mmm... No veo huella, sinceramente Creo que no hay huella Es pura suciedad de la cámara Foxy, si te vas y dejas huella, te amo Bueno, no, no dejes nada Seguramente hay huella sin cualquier otra cámara Y yo ni en cuenta Hay una huella aquí, amigo ¿Por qué no la vi? Ok, viene Foxy con Freddy, básicamente Esta cámara titilea mucho, eh Yo creo que... No es Freddy, eh No es Freddy, no creo A ver ¿Quién puede ser? Foxy... No tiene cara de ser, sinceramente Bonnie Chica Bonnie no es, tampoco Hola Puede ser Puppet, eh Puede ser Puppet Me voy a esperar a que se vaya Básicamente Ok, Foxy tampoco es 100% Puppet Tampoco es Tiene cara de ser O Bonnie o Freddy Ok, se va Freddy No deja nada Chica Va a ser chica Yo lo presiento ¿Cómo saber quién es? Mira, otra huella, otra huella Ok, se fue Se fue otra vez, eh Se fue otra vez Foxy o chica A ver, ahí está Foxy Si deja otra huella Es Foxy Es que no me puedo arriesgar, gente O sea, si yo digo que es Foxy Y no es Foxy queda al 7% Creo que es Foxy Creo que es Foxy Dejo otra huella Es Foxy Por favor, dime que es A ver Bueno, no Ya, listo, es Foxy Si no es Foxy de verdad, amigo Era Foxy Let's go Me queda uno Me queda uno, gente Me queda uno Y si es Balloon Boy Me paso la noche Si es Balloon Boy Me paso la noche Vale, vale, vale Freddy Ok, Bonnie no es, creo Está Foxy Foxy, si eres tú otra vez Por favor, dime Voy a buscar Primero que nada una huella Creo que acá no aparece nadie Uy, 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 uy Uy, 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 uy Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Por favor, dime que sí Por favor, dime que sí Vamos Amigo Soy buenísimo, hermano Mira Si me das Balloon Boy Tres veces Y ya Me la paso Vale, entro Balloon Boy Qué hermoso De verdad, amigo Qué suerte tan bonita Vamos No hay tiempo que perder Listo Primero animatrónico Queda en cuatro Vamos Dale, Fantasmin En corto Era para ayer Fantasma Mira, Balloon Boy Otras dos veces Y de verdad, amigo Amo este juego Ok, entra No hay Balloon Boy Bueno Vamos a ver quién es Puppet Vale, Puppet y chica Vamos a ver quién se va primero Y quién deja huella Está titelando mucho la cámara Esta es Puppet o chica Es Puppet o chica 100% Vale, a ver quién se va primero Es Puppet, ¿no? Es Puppet Es Puppet Ok, vale Puppet 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 Dos, 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 dos Let's go Quedan tres más Balloon Boy No, ok Bueno, vamos a ver Vamos a ver Y... Foxy Foxy Epa, cómo mueve la cámara, eh A ver, no es Foxy Porque no dejó huella Puppet otra vez Foxy Hola, Foxy Eh, mira Llega Foxy Me mueve la cámara, amigo De verdad Mira cómo mueve la cámara Mira cómo mueve la cámara Es Foxy 100% Tiene que ser Foxy, amigo Si no es Foxy No te... Mira, me mueve la cámara Mira, me mueve la cámara Se puede Se puede, dos más Dos más, dos más Sin equivocaciones La hago full Sin equivocaciones La hago full Ok Entra Eh, vamos a ver Ahí De entrada ya me está moviendo la cámara Entonces Mira, mira, mira Se mueve sola Mira, 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 mira Ok Ey, 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 ey Pará, pará Tranquilo, tranquilo Es Freddy o Foxy Freddy, mira, mira Cómo la mueve, amigo Ni siquiera estoy tocando el teclado Ahí sí lo estoy tocando Es Freddy o Foxy, eh Es Freddy o Foxy Voy a buscar a Freddy yo Me voy porque es Freddy Pero no Mira, mira, mira Es Foxy Foxy otra vez Foxy otra vez Amigo Esto no puede estar pasando, ¿sí? No puede estar pasando esto Estamos locos, gente Estamos locos Queda uno Y si es Balloon Boy Si es Balloon Boy Me paso esto de sobra, eh Mira Están en 43 Tengo aproximadamente Dos minutos Para hacérmela Si me la hago en dos minutos Estoy codeto Si me la hago en dos minutos Soy una bestia, hermano Amigo Es Balloon Boy Es Balloon Boy Por favor, dime que es Balloon Boy No, amigo Ok, tengo que ver Upa Ey, ey Aquí Foxy otra vez No me la contes Es Foxy otra vez Es Foxy otra vez No Estaba chica también Pero Es Foxy otra vez Es Foxy otra vez Me arriesgo No me arriesgo, gente Me arriesgo No me arriesgo Es Foxy otra vez No me la contes Que es Foxy otra vez De verdad A ver, vamos a ver Ok, aquí ya no me voy a la cámara Pero ahí Mira Aquí no me la deja No me deja moverla bien A ver, Foxy Te voy a Te voy a buscar Hola, Freddy No me la contes Que es Foxy otra vez De verdad O sea, amigos Foxy otra vez Es la partida más random De mi vida De verdad No está Foxy 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 Mira, mira, mira Cómo la mueve Cómo la mueve Mira, mira Epa, epa Ey, ey Déjame ver quién es Es Foxy Es Foxy 100% Amigo No me digas que no Let's go Hermano Era imposible Tres veces Seguidas El mismo animatrónico Qué locura Hermano Qué locura Pero gente Queda pendiente La noche 4 La noche 5 Y la noche final Que yo creo que sea una locura Voy a tener que poner un par de reglas Para seguir este reto Porque este video Yo creo que ya es suficientemente largo Entonces Gente Por favor Si te gusta este contenido Suscríbanse Dejen like Y comenten Qué les parece Y bueno Ayúdenme a llegar A los 20.000 suscriptores Que se agradecería un montón Yo soy Shadow Bye